A Gloria Zapata Pérez la despidieron del DIF de Tuxtla Gutiérrez. Su salida fue polémica, porque la discriminaron. Le argumentaron que por su sobrepeso no podría realizar recorridos. Ella era personal administrativo del DIF Los Pájaros, y ahora siguen sin resolverle su problema. Hay un ofrecimiento, pero de pensionarla con la mitad de sus ingresos. Y eso es lo que me ofrecen, una pensión al 52%, cosa que me parece injusta, porque no tiene ningún atenuante como para realizarlo. Y pues derivado de eso, que yo no me quería pensionar, no porque, o sea, no tengo ningún problema en continuar trabajando, pero pues como no tuvieron una justificante, pues me corrieron. Ella no la está pasando bien. Es una mujer adulta mayor, enferma, que vio mermada su salud, aún más por la forma en que la echaron. La situación en este momento para mí, siendo una persona vulnerable por las enfermedades que padezco, y desde el momento en que me dejaron sin medicamentos, sin salario, pues no hay cómo comprarlos, mi presión arterial ha estado elevada, pues mi diabetes bastante descontrolada, pues por la misma situación de estrés que me provocaron, porque eso fue lo que hicieron. Reconoció que la han buscado del DIF y existe la disposición de pensionarla, sin embargo, lamentó que sea con casi la mitad de lo que ella ganaba. Sí hubieron dos entrevistas con la directora general y el director de jurídico, que es el que estuvo también presente cuando me despidieron. Ellos están en la posición de pensionarme al 52%, y realmente yo les dije que no, porque te parece injusto después de 16 años de servicio. O sea, que te despidan para presionarte a recibir lo que ellos te quieren ofrecer, lo que te pueden ofrecer. Gloria agradeció el apoyo que ha tenido de personas cercanas, de sus vecinas y amigos, y de la gente que en redes sociales ha sabido de su caso. El que te estén llamando para cobrarte y no tengas que pagarles, es estresante, es terrible, y eso hace que te hundas más, pero pues hay gente que generalmente no te deja, tus amigos, la familia, y pues ahí vamos tratando de sobrellevar esta situación. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.